Hola amigos guargameros, si la peyota del 2022 fuera un algo excepcional y pensado, aunque van a ser desrepetibles, estoy seguro que las del 2023 van a superar todas las expectativas. Desde Málaga, y para estar a la altura del evento, vamos a llevar esta escenografía, de lo que nosotros es el mejor sistema operacional de Segunda Guerra Mundial, sistema de última generación, BCS, Brazen Charre, Operación Crusader. Hace tres días que se ha iniciado la ofensiva británica, en las primeras avancerías brindadas están tocando el Cerco de Top Group que es mantenido por italianos. Romer coge el mando de la 15 división, de la 21 división, y se coloca en una posición central de los británicos. ¿Será Romer capaz de reproducir su buen desempeño histórico y rechazar a la perecidación? Lo veremos hasta luego.